¿Qué giro inesperado y cargado de dramatismo se vivió en el último domingo de eliminación en la casa de los famosos? La noche parecía seguir su curso habitual de tensión y sorpresas, pero lo inesperado estalló casi al final, cuando Ricardo Peralta se convirtió en el centro de todas las miradas. Con el ambiente lleno de expectación, Peralta se dirigió a Arad de la Torre para transmitir un mensaje contundente que dejó a todos sin palabras. Ricardo Peralta aprovechó el momento para enfrentar a Arad sobre un comentario recibido anteriormente, que estaba cargado de profundas implicaciones sobre la identidad y la autoestima. expresión. Destacó que la forma en que las personas se visten y se comunican es fundamental para su identidad y cómo se ven a sí mismos. Para Peralta, este no es un tema trivial, es una batalla personal que ha enfrentado durante toda su vida. Con firmeza y determinación, Peralta dejó claro su apoyo a la diversidad y al orgullo de ser auténtico, subrayando que no toleraría críticas que menospreciaran su forma de ser. Después de su poderosa declaración, se alejó con pasos firmes hacia el fondo del patio, dejando a su paso una estela de sorpresa y reflexión. Poco después de la impactante declaración de Ricardo Peralta, Arad de la Torre no tardó en tomar la palabra para ofrecer su respuesta. Con un tono firme y resoluto, Arad aclaró su posición respecto a las acusaciones. Explicó que, a su juicio, las críticas que había hecho sobre el vestuario de Peralta no estaban relacionadas con cuestiones de género. Según Arad, no había intención de ofender ni menospreciar a nadie, y destacó que su respeto hacia la comunidad LGBTQ era absoluto, mencionando incluso que tenía un hermano homosexual a quien apreciaba profundamente. Arad acusó a Peralta de intentar desviar la atención y manipular la percepción del público, sugiriendo que no estaba dispuesto a ser utilizado como un peón en un juego que consideraba deshonesto. Subrayó que su intención nunca fue atacar a la comunidad ni jugar sucio. Además, Arad hizo una comparativa directa, recordando que, a diferencia de otras figuras del espectáculo que habían abordado temas similares, él no estaba dispuesto a ser comparado con Wendy Guevara ni a ser arrastrado hacia una narrativa ya conocida. Con un tono desafiante y rechazando cualquier intento de tergiversación, Arad dejó claro que su respeto era genuino y que no permitiría que se cuestionara su integridad. La reacción en las redes sociales no se hizo esperar tras el intenso enfrentamiento entre Ricardo Peralta y Arad de la Torre en la Casa de los Famosos. Los internautas estallaron en una serie de comentarios y críticas que reflejaron un gran malestar y desconcierto. Muchos usuarios no tardaron en expresar su desdén por la manera en que Ricardo Peralta intentó utilizar la comunidad LGBTQ para su propio beneficio. Algunos señalaron con ironía que Peralta se había convertido en un personaje, más que en una representación auténtica de la comunidad, y criticaron que su forma de vestir y actuar no coincidiera con lo que ellos consideran una verdadera representación. También se destacó que fuera del programa, Peralta no solía vestir de esa manera, lo que para muchos parecía más una actuación que una expresión genuina. Otros usuarios argumentaron que la realidad estaba siendo distorsionada y que los vídeos de lo que realmente dijo Arad no coincidían con las acusaciones de Peralta. La respuesta más contundente y sarcástica vino de aquellos que simplemente no pudieron contener su frustración. La reacción en línea ha revelado un espectro de opiniones que van desde la indignación hasta el desencanto, convirtiendo esta disputa en un tema candente de conversación pública. ¿Cómo se manejará la situación en los próximos episodios?